Hola, buenas, bienvenidos al canal. Hoy toca nuevo gameplay de Far Cry 5. Para comenzar, tengo la nueva actualización de Windows 10, el False Creator Update, y me ha hecho ahí una jugarreta, así que he perdido uno de los vídeos, justo el que va entre este y el anterior. El OBS no me grabó absolutamente nada. He tenido problemas con el micrófono, he tenido... bueno, es que Windows 10 saca una nueva opción que te deshabilita el micrófono por defecto, y entonces tienes que habilitarlo para todas las aplicaciones, y como no avisa, pues no había sonido, y luego también mejor vuelvo a OBS la imagen porque se veía todo negro, así que hasta que he podido configurar todo, pues he perdido un capítulo. Nada que os hayáis perdido en una palabra. Hay un par de cosillas, por ejemplo esto que se ve aquí, que aquí rescatas a un médico y le tienes que ayudar a conseguir una serie de cosas, y poco más, la verdad es que yo creo que de animaciones y de jefes y demás no pasó nada. Así que vamos a continuar, a ver si conseguimos llegar a Faze. Bueno, pues como os decía, había conseguido... Ay, aquí está la casa del guepardo, de la tía del guepardo. El guepardo ya lo tengo. No voy a disparar más, que casi no tengo galas. Bueno, como os decía, he conseguido el guepardo, ya lo puedo seleccionar también, igual que Boomer. ¿Qué misiones me quedaban por aquí? Y ahora digo que he perdido una, que tuve que venir por aquí. Creo que esa es la que perdí, la de la que estaba por aquí. O si no, he perdido otra por aquí. Pero vamos, poca cosa. Ahora, esta, órdenes del médico. Este médico es el que os digo que encontré aquí en una especie de parque de atracciones. Así de estos de que se ven animales y como si fueran, no sé, dinosaurios o una cosa así. Pues un parque de esos. Y estaba el médico ahí y me dice, no sé nadar, coge tú las cosas y luego le veo nadando. O sea que eso fue muy gracioso, lo que pasa es que eso sí lo he perdido. Necesito ir consiguiendo cosas de animales, entonces ahora necesito una piel intacta de oso negro. Aparte necesito cargarme varios camiones más de droga. Me queda uno y luego embarcaciones. Y luego debería ir a la aserrería. La aserrería es del hermano. Así que tendría que hacer, por ejemplo, esta. Destruyó santuarios. Y lo que estaba haciendo también era cargarme localizaciones del Edén, de estas, de la secta. Así que voy a seguir con esta, voy a ir a por esta. Y vamos a ver si puedo cargarme otro sitio de estos de la secta. Otro cuartel general de estos. Está por allí y hay que pasar el río por aquí, creo. Vamos por aquí, para arriba. Esto es algo de la secta. Vamos a investigar un poco. Uy, hay cosas para saquear. A saquear. Saqueo, saqueo. Aquí. Saqueito. Botiquines, que son los tronteros. No lo he cogido por aquí. Munición. Masaqueo. Aceite del gozo. Del gozo. Qué cosas. Uy, mira. Punto de talento. Estupendo. Les he quemado plantaciones de estas también. Un tío aquí. Eh, pero bueno. Necesito un oso negro ahora. A ver si... ¿Ahí hay un oso? No, es una gacela. Lo primero que me pidió eran dos antílopes... Sin tocar. Y el problema de los antílopes es que cada vez que intentaba hacer la misión me... Me salían un montón de dios de estos de la secta y me ponía un fino. Este me va a dar... Me va a dar aquí. No soy de los antitos, no. Vale. Vamos a vender... Tengo una piel de oso, pero no es de oso negro. Luego me pediré una de oso pardo. Pero bueno... Eh... Municiones. Ok. Ya tengo todas las municiones... Ya tengo todas las municiones llenas. Vamos a ver, que por aquí se ve humo. Vamos a ver. Va a ser el hombre... El hombre... Seto. Y aquí ahora... Y aquí ahora... A ver cuánta gente veo. Aquí hay otro, aquí hay otro. Ahí está la de la alarma. Solo tienen una. Quiere decirse que si me la cargo... Pero tendría que entrar por ahí detrás. O por aquí detrás... Que creo que va a ser difícil... O por ahí arriba. Si me la cargo no pueden tocar la alarma. Así que... Voy a todo. Voy para allá. Están oyendo por aquí disparos gordos. Pero bueno. Además llevo el rifle de francotirador enorme. Una mofeta. Ahora un pavo, un pavo. Un pavo loco. Un pavo loco. Vale, está ahí. No sé si la puedo dar desde aquí. Mira, aquí hay otro tío. Ese es el que hay que cargarse. Y desde aquí no le puedo dar, ¿verdad? Y mira, aquí hay cosas. Y un rifle. Con el rifle puedo hacer esto. ¡Zas! En toda la boca. ¡Zas! En toda la boca. Y ahora lo que voy a hacer es... Uy, mira, saqueo. Saqueito. Y esa es la tirolina. Uy, vaya caidita que tener aquí estos. ¿Vuelte desde el cielo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Me están disparando o qué? ¿Por qué me están disparando? Vale. Voy a cargar esto. Uno menos. Otro menos. Este se está cargando gente por aquí. Otro menos. Vale. ¿Se oye por aquí un perro? Y por ahí la están liando, parda. ¿Este no me ha visto? ¡Hala! Convento del Edén liberado. Pues estupendo. A ver... Este que me diga cosas. Bueno, no está mal. A ver este que me dice. Llamada por radio. Espera que este no se ha dado cuenta que estoy aquí. Está ahí mirando... Gozándolo. ¡Hala! Por gozarlo. Hay aquí un tío... Hay un tío aquí metido. ¿Qué hago con esto? No quiero morir aquí. Vale. ¿Y cómo le abro? ¿Para arriba? ¿No? ¿Para arriba no? ¿Cómo le abro a este tío? No sé cómo abrirle. ¿Cómo te abro? Este habrá que llevárselo de alguna forma. Midwagon. Vagón de carne. Madre mía. Se ha quedado lleno. Bueno. Voy a tener que entrar por aquí. Voy a... A este momento voy a dejarle. Porque... No sé cómo cogerlo. O cómo llevármelo. ¡Uoh! Bicho, bicho. ¿Qué vienes a por mí? Ni sabes que vas a morir. Vamos por aquí. Ah, podía haber... Sí, con la barca. Mira, pero hay gente. Aquí para pescar. El agua como está llena de gozo... Pues cada vez que te bañas lo gozas. Oye, hay una señora ahí. Hola, señora. Échame una mano y te lo pagaré. A ver, te cuento. Hace muchísimo tiempo... Mi familia llevaba una destilería. Preparaban el mejor licor que jamás hayas probado. El MacGelen 57. MacGelen. Pero en la noche se fue al Garete y lo perdieron todo. Qué bueno. O no. Según el diario de mi bisabuelo, el condado está lleno de barriles de whisky que dejaron madurar bajo el agua. Todavía quedan barriles que nadie ha encontrado. Yo llevo años... Quedan 12. Si me los traes todos, te lo pagaré. Estoy convencida de que hay uno en ese lago de ahí atrás porque hay una señal justo al este de aquí. Bueno, pues nada. Yo que venía aquí a... a hacer esto... y resulta que es conseguir whisky. Pues nada. Vamos a coger whisky. Vamos a ver este. Onda, mira. Se necesita ayuda. Norte, sur, este oeste. Si nada es en esa dirección. ¿En qué dirección? Ah, vale. La dirección que me marqué. Vale, vale, vale. Quité el coche. Por cierto, no le he sacado hasta la caja. Yo he venido aquí. ¿Ya que he venido aquí? Joder. Claro que sí. Te he quitado el dinero. Veo aquí la destilería. Se supone que aquí en el lago, ¿no? Disparo a matar. A matar. Voy a acribillarlo. Y otro tío embarca. Hay un preparacionista. Aquí otra cosa. Y una barca para romper. Vale. Y esta barca hay que romperla. Vale. Embarcaciones de ladroja. Y vamos a ver si... Mira. ¿Otra embarcación de ladroja? No. Estos van ahí de paseo. Bueno. Voy a ir al sitio este. Aquí seguro que sí que tienen. Embarcaciones de ladroja. A ver. Eso es una antena de teléfono. Tiene algo arriba. Una luz. Puerto deportivo. Aquí es donde se supone que cargan la... La droga en las barcas. Así que vamos a cargar. Dios. Un gato. Un gato que se ha cargado un antílope. Nada. Estos son normales. Este, mira. Por ahí. De solito. ¿Y la barca que había ahí? Hay una barca para estroncear y ir hasta ahí. La puedo liar palca desde aquí. Pero por ahí atrás tienen lo de... La alarma. Y así no la tocan. Creo que solo tienen una... No. Tienen dos. Una por este lado. A ver si la puedo romper desde aquí con el rifle. ¿Y la otra? También lo puedo romper desde aquí. A ver si desde aquí abajo. Vale. Pues creo que no tienen más. Así que no van a poder llamar a nadie. Aparte, hay un señor ahí arriba. Está este de la barca. ¿Me he cargado los dos? Es que este rifle es una maravilla. Ahí hay uno. Ahí hay dos más. Mira, este. Y nos están enterando. Y por dónde les está viniendo la... Las balas. Estoy quedando sin balas, eso sí. Ahí entra en la sombra. Sí, es que me ven. Ya me han visto. Pues nada, venid para acá. ¡Uy! Corre, 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 corre. Me quedo una bala. Que es para ti. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! Fuerte deportivo. Durkham. O Durkman. O como sea. Mira, esto con las palas. ¡Alabado sea el señor! Pues mira, 400 puntitos. Lo tengo ya casi a tope. Y ya voy a poder ir a por Faith. No de secundaria. Buen trabajo despejando el puerto deportivo. Gracias. Uy, este tiene... algo más gorda, ¿no? Llamada por radio. Eh, aquí está mi heroína. Ven aquí el cielo. Es importante. Echaré un cable en novatas. No entiendo lo de Llamada por radio, pero vale. Esto no es nada. A ver qué encuentro por aquí. Mira balas. Este está pescando. Tendría que pescar yo un poco también. Perrete ahí. Joder. Habla bien. Hostias. Ah, esta es la dueña del embarcadero. Y este, los lunes al sol. Hostia. Los cabezas de chorlito de la secta se han llevado a mi tulip, el helicóptero más rápido que hay en todo Montana. Y esos soplapollas van de culos y creen que voy a dejar que se lo queden. Ese pequeño es mío. Lo dijo el juez. ¿Qué es este? ¿Qué es este? El picha floja que se lo llevó lo pintó con esa pintura horrible color mayonesa que usan los santitos en todo. Este loco. La única forma de localizarlo es identificando al piloto. No te costará hacerlo. El resto de helicópteros de la zona están pilotados por mujeres. Solíamos volar juntas los fines de semana, pero la amistad se fue al garete cuando se unieron a los edenistas. No me preocuparé mucho si alguna se lleva un tiro accidental en su cara de rata. Vale. ¿Cómo lo ves, cielo? Si me ayudas, tulip y yo apareceremos donde y cuando nos necesites. Estupendo. Pues vamos a conseguir el helicóptero. Venga. Me mola. Ve a la torre de vigilancia. Ve a la cabaña de caza. Primero la cabaña de caza. Necesito un barco. Pues esto es loco. ¿Sí que estaba haciendo de gimnasia? ¿O qué estaba haciendo? Lamento lo del dragador, pero no lo... A ver, me he acostado con sus mujeres. Madre mía. Vamos a ver qué hay por aquí. Y que aquí hay otra chica que me puede decir cosas. Los milicianos necesitan más suministros. Y en el campamento de salvamento bimaterial aprovechable. Deberíamos ir a por él antes de que nos lo quiten los santitos. Santetes. Y un mapa. Tienes que probarlo. El mejor juego... Vista de deseos para el puerto deportivo. Vale. Bueno. O no. ¿Por qué? Porque creo que no tengo una caña suficientemente grande para ese bicho. A ver. Voy primero a coger balas. Luego voy a coger un helicóptero. Y me voy a ir por la zona. O el coche este. Y me voy a ir por la zona. La radio. La toma por saco la radio, hombre. Y voy a coger este coche. Y me voy a ir a buscar el helicóptero. Este coche que parece rápido. Mira un tío. Mata. ¿Es una tía? Pues creo que no era una tía. Ola. No hay cócteles molotov. ¡Oh, oh, oh! Vamos por aquí. Vamos a intentar dispararle desde aquí al fondo. ¡Eh! Le he quitado el casco. Como en el Pugs. ¡No veo al blanco! ¡A buscarlo! ¡No veo al blanco! ¡No veo al blanco! ¡No veo al blanco! Bueno, vamos a quedar a peña ¿No? Vaya, hombre ¿No tengo ni una bala? ¿En serio? Pues me meto en el coche Entra Entra en el coche ¿En serio que no tengo balas? ¿Me las he gastado todas? Aprovechalo De nada, de nada, de nada Un tío allí Pero es que no tengo balas de ningún tipo Bueno, mira por aquí Menos mal Por lo menos algo de balas Pues ahora voy a coger el helicóptero No tiene balas No tiene balas Vale Vamos a ver, para allá Y aquí hay una montañita En la montañita hay una cabañita La de, a la de los gatos La gatuna Bueno, esto sí que está alto Ah, tengo que llegar hasta ahí Bueno, voy a aterrizar por aquí Tiene el descampado este Y a ver ¿Qué hago por aquí? Porque tengo Balas cero Mira, hay un tío allí Un zombie de esos Ah, por cierto Lo que sí que te puede tener A lo mejor No Me he gastado todas las balas De todos los tipos Si están aquí Encima este De lo que me libró Este para acá Que casi no tengo balas Si me cargo a este Tengo una opción Casi todos nuestros vehículos Están hechos de chatarra No desperdiciamos nada Demos gracias al padre ¿Por qué? Pues porque hago esto Vale, me queda ese Vaya patada Es que mete Vale ¿Queda gente por aquí? Sí Va a volar Y otro Pues no hay nadie pilotando Eso quiere decir Ah, vale Está la pilota Y tú ¿De dónde has salido? Voy a disparar A la bispero Uy, una bici Bueno Voy a seguir con esta De momento Vale Vale O sea que me queda Solo Aquel Aquel sitio de allí Y se supone que ya Ahí es donde tiene que estar El helicóptero Pelotón de resistencia Subí a montar un campo A lo alto del pico Pero hace bastante Que no recibo noticias Vale Me supone que esto Tiene que estar por aquí cerca Vamos a ver Aquí Vale Pues vamos a subir Con el helicóptero Mira aquí un señor Por mitad de la montaña Mira un oso negro Un oso negro Un oso negro Ven Ven aquí No te vayas Que me mato ¿Dónde está el oso? Se lo oye por aquí Por aquí Pero muérete Tú también No Que se va el oso Que se va el oso Y el oso negro Uy ahora no tengo balas Por el gatito Aquí está Hola gatito Vale Casi la lío por el oso Mirad cómo he dejado el helicóptero No sé cómo lo puedo sacar luego de ahí Uh Uh Las cabras Voy a morir Madre mía No puedo tirar para allá Ahí un gancho Allá arriba Vale Gancho Y para allá Tiene que haber subido con el helicóptero Tiene que haber subido con el helicóptero Y un nido Y un nido Con balas Y otro huesocillos Y un culebro Cómo me suelto A la C Vale A la siguiente Qué un desatascador ¿Dónde está el culebro? Lo veo pero no Otro Ah no Mira aquí una Un bate de béisbol y una pelota Y un tío muerto Suena o algo Ha roto Otra vez Por las buitreras Por aquí Por todos los lados De verdad A ver dónde hay otro gancho Ahí Dios que me mato Mira un botín Dios los buitres ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? Nada Voy de menos Por una biela ¿Dónde están? Ahí Estoy gastando balas Aquí a lo idiota Por las bichas estas Uy Qué peña No tengo balas Ah sí Pero bueno Dios las águilas Cansinas ¿Dónde estáis? Esto no hace nada Balas ¿Cuántas balas tengo de esto? 105 Aquí no van a dejar de salir De estas ¿Qué es tu tío muerto? Aquí Me he encontrado Pero bueno Pero bueno Seguirán saliendo ¿No? Hostia Si piso no se llama Qué mola Qué mola Los nidos Se quema Para abajo Vale Voy a tirar en paracaídas OLE OLE señor bueno, pues ahora tengo que bajar del monte venga ya esto de que aparezca aquí un gato si, ahora corre pero bueno tengo que bajar y conseguir algo coche un helicóptero, algo tengo que llegar hasta ahí hay una moto ahí de quad vale, ese es el sitio que os decía al principio del vídeo esas cosas azules de agua azul ahí es donde estaba el médico y por aquí esto es como si fuera un parque o algo así bueno, vamos bajando la verdad es que el mapa tiene una cantidad de detalles estupenda pero el juego todavía tiene alguna cosilla tengo que entrar ahí tengo que entrar todavía ya, los campos le hago todo pero se supone que ya está por aquí cerca voy a aterrizar por aquí ahí o sea que el helicóptero tiene que estar por aquí hay gente por ahí abajo disparándose a ver cosas para saquear que encuentro cuando encuentres a ese cabrón espera a que aterrice con mi tulip luego arrancale el pajarito al hijo de la gran puta y vuelve con mi helicóptero a casa lo quiero sin rasguños vamos que me van a disparar de todo vale la zona de búsqueda está ahí arriba pero quería entrar por aquí abajo para ver una cosa ahí, ahí, se oye el helicóptero vamos, si me cargo el helicóptero va a ser un poco complicado no encuentro el helicóptero no, a ver aquí hay un señor aquí hay otro señor ahí está el helicóptero vale, me tengo que cargar a aquel mierda ya la he liado no tenía que haber cargado con esto he querido hacerlo fácil y al final va a ser difícil vale, hay que cargarse a ese tío el problema es que ahí hay un tío con las metadletas grandes y llevar el rifle vale, otro tengo que ir por la carretera más para allá y entrar por detrás a ver si me los puedo cargar yo creo que ya estaba aquí en este en este sitio a mí me suena este garaje si no, uno muy parecido vale arriba ah, mira, mira se ha ido arriba porque arriba está la metadleta gorda si no van a sobrevivir a la caída vale vale lo malo es este sí, aquí ya ha estado sí, aquí ya ha estado no tengo a ver vale por Dios de por Dios por Dios a por Dios kilómetro Ahora, trae para acá las flechas. Ahora, pues ya tengo el helicóptero. Voy a cambiar ahora a múltiples balas. ¡Hala, vámonos! Vale, no voy a hacer más ser gracioso. No sé que me destrocen el helicóptero. No sé qué es eso. Ya lo comprobaré más adelante. No sé si son misiles o contramedidas o qué. Vamos a empezar a bajar. Y la islita del pescao, del pescao ese enorme, está ahí. En medio. Que ya iré a por ella. Pero es que hay gente. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Y me devuelves a mi tulip de una pieza. Siempre cumplo mi palabra. Bueno, de una pieza tampoco está, eh. Cuando necesites a un piloto capaz de arrancarle el pito a un castor desde una altura de 15 metros, llámame. Llámame, cuando quieras. Menos al atardecer. Vale. Al atardecer, Sander hace yoga. Y me gusta mirarle. Madre mía, el otro loco. En la posición del perro, sabes que no puedes perdértelo. Pero eso, que gracias otra vez. Te debo una. Vale. Bueno, cielos aministosos completada. Me ha costado un poco, porque es una cansina. Ya estoy a punto de conseguir a Faith, pero la misión se está alargando demasiado. Es una mujer de armastón. Así que vamos a dejar el vídeo por aquí. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle al like. Si os ha gustado el canal, suscribiros, que es gratis. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.